La candidatura de la ex panista Nancy Vázquez a la gubernatura por el partido Encuentro Social no generará ninguna fractura en el pan, lo digo categóricamente, no va a pasar, expresó el secretario general de este partido político, Antonio Ochoa. Dijo que se trata, evidentemente, de una estrategia del PRI, más mediática que real. Le deseamos todo lo mejor, que Dios la bendiga, de veras, que en todos sus proyectos se le cumplan de acuerdo a sus convicciones, a lo que él ya crea. Le deseamos todo lo mejor, en el Partido de Acción Nacional no le damos mal a nadie. En cuanto a que va a crear una fractura dentro del partido, eso lo digo categóricamente, no. Te digo, el Partido de Acción Nacional, sus militantes, sus simpatizantes, estamos cerrando filas ya desde ese tiempo en torno a un proyecto de alternancia, de transición, de cambio en Durango. Por supuesto que vemos una estrategia planteada aquí, que también entendemos las reglas de la política, vemos también en Guelope Victoria que de repente aparecen militantes del Partido de Acción Nacional, también desuniéndose al Partido de Acción Nacional. Cuando vemos la foto, pues ninguno es militante del Partido de Acción Nacional. Eso también lo decimos categóricamente, el Comité Directivo Municipal del PAN en Guelope Victoria nos hace ver esta circunstancia. Yo creo que esto, repito, obedece a una estrategia planteada por el Partido de Revolución Institucional de dividir el voto. Esa es su tarea, de dividir las aspiraciones de los panistas por un cambio. Pero aquí en esta elección creo que Durango ha madurado mucho políticamente y creemos que están muy claras, tanto los hombres como las mujeres duranguenses, de que se necesita y se requiere un cambio, un cambio de rumbo. Yo creo que en política todo se vale y lo entendemos así en el Partido de Acción Nacional, por eso estamos más que preocupados, ocupados en nuestras tareas, en mandar buenos perfiles, buenos candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones, en ser congruentes con lo que decimos y los hacemos y por supuesto presentar esa opción de cambio que necesitan los duranguenses. Así que en ese aspecto, repito, que le vaya muy bien a Nancy, pero la gente del PAN se queda con el PAN. ¡Gracias!